¿Quién es Analilia Rivera Rivera? Analilia Rivera nace el 14 de febrero de 1973 en Santiago, Coaula, municipio de Calpulal, Pantlaxcala. Tuvo una infancia muy feliz, acompañada de una familia que le proveyó a ella y a sus hermanos de lo necesario. La segunda hermana de una familia de muchas mujeres y que enfunge como la mayor, quien además agradece por la dicha que le dieron de ser libre, pues a pesar de todas las pobrezas con las que pudo haber crecido, se le dio la oportunidad de tener la cultura cerca de ella, lo cual permitió que una niña del pueblo, sin educación especial, sin maestros particulares, haya conocido el mundo sin caminarlo. Rivera estudió en escuelas públicas de Coaula, cursó en Gregorio Torres Quintero, que es la escuela rural del pueblo, en donde conoció al maestro Arturo Pérez Minor, y por quien en cuarto de primaria aprendió poesía, declamación y oratoria. Motivada por autores como Jaime Torres Bodet y poemas como Civilización. Un hombre muere en mí siempre que un hombre muere en cualquier lugar, asesinado por el miedo y la prisa de otros hombres. Un hombre como yo, durante meses en las entrañas de una madre oculto, nacido como yo, entre esperanzas y entre lágrimas, como yo, feliz de haber sufrido, triste de haber gozado, hecho de sangre y sal, y tiempo y sueño. Muy chica comenzó a escribir, y cuando terminó la primaria en Coaula, fue llamada a inscribirse a la recién creada Escuela Secundaria Técnica, que había surgido de una movilización para que tuvieran secundaria. Los diferentes eventos estudiantiles, como concursos o actividades que se realizaban cada año, impulsaron a Analilia a participar al mismo tiempo que comenzaba a escribir. Cuando vi a mi pueblo desde ese cerro, me quedó aquí en mi mente, cuando llegué a mi casa escribí, subí al cerro más alto, para mirarte de lejos, como mira un padre a su hijo amado, porque así te quiero, mi pueblo adorado. Después, estudió en el Colegio de Bachilleres Plantel 03, para posteriormente prepararse como profesionista en Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Analilia Rivera contó con un ejemplo materno muy valiente, quien en vida fue una mujer muy fuerte y trabajadora. Eso llevó a ella y a sus hermanos a ser personas siempre propositivas. Además, enseñaría a Rivera dos cosas importantes en la vida. La primera, en la vida hay que decir la verdad aunque pierdas. La segunda, levántate siempre que te caigas. No permitas que nadie te diga que no puedes, porque la única que decide lo que puedes y no puedes hacer eres tú. No porque seas mujer, no porque hayas nacido en estas circunstancias, la vida no tiene para ti algo. A la vida, pídele lo que te mereces. Por otro lado, su padre es un hombre muy culto e importante en su vida, razón por que en Analilia Rivera llegara a la política, aunque esta nunca fue su intención. Influenciada por movimientos de su familia, Analilia Rivera Rivera comenzó a acompañar a su padre, que era comisariado ejidal. Analilia Rivera, siendo una niña, vivió el fraude del 88 y se involucró en la lucha por la democracia que impulsó Cuauhtémoc Cárdenas y comenzó a apoyar el Frente Nacional Democrático. En ese auge, fue cuando empezó a trabajar en actividades de protección al medio ambiente, junto al Grupo Vicente Guerrero, que tiene más de 20 años luchando por la defensa del maíz en Tlaxcala. Hubo un momento en el que en esa zona, en Calpulalpan, tuvieron que organizarse los campesinos para exigir mejores precios para la ciudad. Entonces la mayoría de gente se fue a México a la marcha. Eso me llenó mucho de coraje en mi corazón. Todas estas actividades fueron impactando en la vida de Rivera, quien pensaba que en algún momento sería mayor de edad y podría afiliarse a algún partido. Desde entonces, ya sabía que tendría que ser uno de izquierda, pues sin que ella nunca perteneciera al EZLN, alzó la mano para realizar consultas en Calpulalpan. En el año 2000, empezaría a trabajar muy activamente desde abajo, desde el contacto con la gente, pues a diferencia de otros políticos, nunca contó con privilegios. En 2005, se convirtió en una activista en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y coordinó 11 municipios en la campaña de AMLO en el 2006, proceso en el que ganó nuestro Estado. Sin embargo, no se logró el triunfo para la presidencia. Fue integrante de la Convención Nacional Democrática. Ahí, empezaría a tomar decisiones de hacia dónde se iba a llevar el movimiento en resistencia. En 2007, es candidata a diputada por el Distrito 13, que representa a los municipios de Calpulalpan y Nanacamilpa. Gracias al apoyo del pueblo, presidió el periodo 2008-2011. Eso permitió que por lo menos en el distrito, por primera vez, ganara la oposición. Fue calificada como una de las cinco legisladoras más productivas en la 59ª legislatura. Durante la misma, se logró que se reconociera por primera vez en el mundo al maíz nativo como una fuente del derecho de alimentación sana, declarada culturalmente Patrimonio Intangible de los Pueblos. Además, se protegió al territorio de Tlaxcala de semilla transgénica. Así, fue el primer lugar en el mundo en tener legislación de esta naturaleza. De esta forma, se orientaría a la gente de Michoacán y del Estado de México, empezando a producir esta ley. Se convirtió en madrina de bendiciones de semillas en Michoacán y Colima. Posteriormente, empezó un activismo que se llevó a involucrarse profundamente en el movimiento Sin Maíz, No Hay País y en donde conoció a mujeres de pueblos indígenas originarias de Guerrero y de Oaxaca. Para el 2011, ya tenía una visión clara de lo que estaba haciendo. En el 2012, nuevamente se involucra activamente en la coordinación de la campaña del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el Distrito 3 Federal. En ese mismo año, fue electa secretaria general del primer comité ejecutivo de Tlaxcala. Poco después, se efectuó el Consejo Nacional para integrar a la dirigencia nacional de Morena, en donde la designan secretaria nacional de asuntos indígenas y campesinos, siendo integrante del primer comité ejecutivo nacional, junto con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias a la gran labor que tuvo en la lucha por la defensa del maíz que ella representaba en ese momento en el país, desde el principio, ha seguido sus convicciones y respetado sus principios, construyendo a Morena desde abajo. Casi nadie puede presumir de algo así. En el año 2013, fue designada como la responsable de la Asamblea Estatal Fundacional de Morena en Tlaxcala, que se celebró el 6 de octubre de ese mismo año. No sin antes trabajar un año en la formación de las primeras estructuras municipales y seccionales en el Estado. Fue responsable de un distrito en Hidalgo e inicia un intenso trabajo de capacitación y formación política en los estados de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes, Puebla y Querétaro. También estuvo presente en Oaxaca y Nayarit. Ana Lilia se ha visto involucrada en muchas situaciones riesgosas. La agredieron por estar en defensa de la reforma energética. También por defender los derechos del pueblo tales como la Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así es como, gracias al Pueblo de México, este gran movimiento se ha construido con y para la ciudadanía, pues Ana Lilia Rivera es parte del movimiento. Lo conoce, lo siente, lo entiende, lo ha vivido y además lo ha sufrido. Pero han condenado también a los hijos de sus hijos a la misma pobreza, a la misma hambruna y al desempleo al que han condenado a nuestros hijos, desgraciadamente. Acompañando hoy en la Regeneración Nacional a un hombre íntegro, honorable y muy inteligente, de quien presume es su discípula, porque lo ha seguido durante 20 años en este esfuerzo de transformación profunda. En 2015, Ana Lilia Rivera fue la primera candidata a diputada federal por Morena. Ana Lilia Rivera llegó a ser candidata a senadora por Morena después de 20 años de luchar por la democracia en México. Siempre militante de la izquierda y activista social, Ana Lilia Rivera es la primera senadora de Tlaxcala del pueblo. Una mujer política que rompió con la hegemonía de la clase política que ha ocupado este cargo basándose en el privilegio y en el oportunismo. Actualmente, como senadora de la República y en la comisión que preside en estudios legislativos, se han dictaminado 144 iniciativas en las que se consideran como creación de la Guardia Nacional, la formación del Insabi, la reforma educativa que anuló la contrarreforma de Peña Nieto, la reforma laboral, la creación del instituto para devolverle al pueblo lo robado, la iniciativa que establece que los animales no podrán ser utilizados para probar productos cosméticos, el decreto que expide la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, adiciones al Código Penal sobre Propiedad Intelectual en Medios Electrónicos, la Ley de Infraestructura y Calidad, las cuales fueron leyes que se aprobaron para que entre en vigor el T-MEC. Por la misma comisión, también pasó la reforma en violencia política de género. Con la Ley de Fomento y Protección al Maíz, se creó una excepción jurídica para que nunca ninguna empresa, nacional o extranjera, pueda patentar la riqueza biológica de nuestro país y convertirla en una semilla con control comercial. En derecho a la alimentación, actualmente se busca regular a las escuelas para que no se sigan vendiendo alimentos chatarra y de esta forma mejorar productos de consumo, introducir el amaranto. Asimismo, se estructuró una modificación en la Ley de Salud, en la Ley de Sanidad Vegetal y otros para prohibir en México. Es importante reconocer en el Estado que Ana Lilia no se encuentra inactiva y es gracias a la ciudadanía, que es la senadora que más trabaja, siendo integrante de tres cargos adicionales al trabajo que tiene en el Senado. México vive un claro oscuro. La claridad radica en que estamos viviendo un gobierno democrático por primera vez en nuestra historia reciente. En el país existe un cambio y en la vida política en el ejercicio del poder. Los mexicanos tenemos que seguir organizándonos, informar y acompañar al presidente. No se trata de ganar elecciones, se trata de ganar gobiernos aliados a la transformación. Yo voy a hacer lo que mi pueblo quiere. ¿Dónde voy a estar? Donde le haga falta a mi pueblo, a mi partido y a mi presidente. Ahí voy a estar. ¿Quién es Ana Lilia Rivera Rivera? El verdadero rostro de Morena.